Petro propone crear un único partido político con el pacto histórico. El pasado sábado 20 de enero, falleció la senadora colombiana Piaga Córdoba, despertando tristeza y melancolía en la política del país, por lo que el presidente Gustavo Petro reaccionó tan pronto escuchó la noticia. Petro escribió las palabras en la red social X para despedirse de Piaga Córdoba, y este domingo 21 de enero posteó su propuesta de convertir el pacto histórico en un partido político unificado. El pacto histórico es una coalición, por lo que el mandatario considera esencial crear un solo partido político de izquierda para garantizar la continuidad de la coalición en las elecciones presidenciales de 2026. Ante Piaga, que recorrió una etapa en la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autoreflexión del pacto histórico. Les propongo reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023. El Congreso progresista inicia la publicación de Gustavo Petro. De ese modo, Petro aseguró que se debe convocar a un frente amplio en cada municipio, departamento y la nación con las fuerzas democráticas que quieran participar en esa iniciativa. El propósito de este llamado es que la izquierda pueda seguir en el poder de Colombia para las siguientes elecciones, ya sea con su reelección o un nuevo candidato, y tener el suficiente apoyo en el Congreso para sacar adelante diversos proyectos de ley. La propuesta del presidente ha generado polémica en el ámbito político colombiano. Algunos líderes del pacto histórico han expresado su apoyo, mientras que otros plantean interrogantes sobre los detalles de la transición. Por su parte, el senador Iván Cepeda, del pueblo democrático, reaccionó. Es necesario que hoy el pacto histórico se consolide como una fuerza unificada, claridad y coherencia para sacar adelante las transformaciones necesarias del proyecto y programa político con el que fue elegido en las elecciones anteriores. Espero que esa propuesta tenga concreción política. Gracias. Gracias. Gracias.